En 1912, un balón echó a rodar. Pues no tiene que estar lejos ya. Que alegría poder pisar este césped. Una manimentación de hormigas. Cuando éramos niños, la ilusión de mis amigos era tener novia. Yo, en cambio, soñaba con ser portero de la Algecina Club de Fútbol. Y mis amigos me decían, ¡foremoslo! ¿Tú por qué no sueñas con niñas como nosotros? Y yo les contestaba, ¿qué queréis? ¿Que me distraigas y me metan un gol? Pero por soñar, soñaba con el equipo de fútbol de mi tierra. Para mí, ser algecinista es un sueño. Bueno, sin llegar a pegar la cabeza. No nos podemos dormir. Tenemos que estar muy despiertos. Y luchar todos juntos. Vamos a demostrar por qué nos llaman los especiales. Que no es por el chocolate con churros. Ser especial es ser único. Es una razón de ser. Defender nuestros sentimientos, nuestras tradiciones, nuestras aficiones, que una de ellas es el Ajecina Club de Fútbol. No demos ni un paso atrás. ¿Dónde escucha yo eso? Nosotros lo vamos a conseguir. Yo no me rindo. No lo hagas tú. Ajecina, Ajecina, es un equipo especial. Ajecina, centenario. Ajecina, campeón. Ajecina, Ajecina, eternidad. Ajecina, xiii M-m shую coin. Ajecina, xiii M-m shivers, el Azalea del 2010 M-m shivers, el FCXите de혜vic. ¡Hasta la próxima!